Otra madrugada tan vacía como la anterior Otra apuñalada por la espalda que trae más dolor Otra cicatriz que se me hunde porque no está cerca Viene la esperanza de que vuelves pero no regreses Caminar agonizando ¿Por qué duele saber que esto se está acabando? Suenan ya otras campanas Y el amor esta vez se niegan las mañanas Siempre que se va una melodía llega otra canción Vienen ganas malas de cantarlas, hay hoy tu nombre al sol Una flor que habla me he llamado porque trae tu aroma Ya me estoy cansando de encontrarte donde no te asomas Caminar agonizando ¿Por qué duele saber que esto se está acabando? Suenan ya otras campanas Y el amor esta vez se niegan las mañanas No, 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 no Caminar agonizando Porque duele saber Que esto se está acabando Suenen ya otras campañas Y el amor esta vez Sería ya las mañanas Caminar agonizando Porque duele saber Que esto se está acabando Suenen ya otras campañas Y el amor esta vez Se niega a las mañanas Se niega a las mañanas hoy